¡Hola a todos! Bienvenidos a Tomodachi Light, ya estamos aquí en la Isla Destino y bueno, me marca aquí algo en la acampada, que voy a ver qué pasa. ¿Es una casa? Para la jefa de la Isla Destino, muchísimas gracias. Toma esto en agradecimiento, seguro que algún día volveremos a encontrarnos. César, nos ha dejado un regalo, has encontrado un paquete de pañuelos en el interior, ya te podías haber estirado y haberme dejado algo mejor, ¿no? Bueno, nuestras, qué chulo, cómo mola, la verdad que nunca me había pasado esto, qué amable. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por la isla, vamos a ver las noticias mí, a ver qué nos cuentan. Y es ahí Marta, que dice, bienvenidos a las noticias mí, la pataleta de Chequio, madre mía, pero bueno, que ya eres mayorcito. Bueno, miradlo ahí. ¡Guau! Vaya, míralo, ¿eh? Ahí con un cabreo, ¿para qué? Que estaba bailando, dice. Es que la música era mentalmente, entonces, claro, él estaba bailando. ¡Oh, pobre! ¡Jolín! ¡Qué miedo! La verdad es que tuvo que ser una situación horrible, ahí que se te meta dentro de la camiseta de una abeja. ¡Dios! Con el daño que debe de hacer, nunca me ha picado una, toco madera, porque la verdad es que me dan pánico. Pero bueno. Bueno, adiós Martita, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Playa. A ver quién está en la playa. Vale, ya ahí tenemos a Snapdragon. Y una cabeza. Vamos a dejarlo ahí. Está haciendo footing. A ver aquí. Acercamos. Bueno, está ahí. ¿Qué está tramando? Aquí está Solas en el parque. Bueno, vamos a dejarla allí. Parque de atracciones. ¡Oh, qué bien se lo pasan! La verdad es que disfrutan como niños, ¿eh? Y normal. Jolín, yo también quiero. Mira, pero más que por subirme, por comerme un algodón de azúcar que me encantan. ¡Qué buenos! Bueno, vamos a salir. Lo dejamos ahí disfrutando. ¡Qué suerte ahí en el parque de atracciones! Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Que hagan las donaciones. Ahí, ahí, a echar dinerito. ¡Doscientas... ¡Doscientas cuarenta y dos con treinta euros! ¡Guay, guay! ¡Ay, ay! Que dejen dinerito. A ver. Hola. Que tenemos una máscara de demonio. ¡Oh, qué miedo! Pero vale un montón. Encima es cara. Turbantes de nuevos colores. Y gorro a rayas. Nada. Gracias, igualmente para ti. No voy a comprar hoy nada. Y además, como lo demás, lo tengo en el catálogo. Pero bueno. Aquí hay algo nuevo. Pues parece que... Que solamente tenemos cosas de colores nuevos. A ver. ¡Uy, qué chula! Venga, voy a comprar este color. A ver. Y el morado. Así, que mola. Queda fatal, pero no pasa nada. A ver. Así. Y venga. Que tengas un buen día. Gracias. Tú también. Y bueno. Vamos a darnos una... Una voltecita. A ver. Las casas mini. Uy. Tenemos problemas en el... Uy. Sienen tan enamorados que es mi primer día, eh. Madre mía. La pareja más estable de la isla. Creo que fue la primera pareja. ¿No te habías olvidado de mí? Y todavía... Oh, no, hombre, no. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Quieres ver lo que tengo en la cabeza? Eh, bueno, vale. Enséñamelo. Pero ahora mismo tienes que ir a comer, eh. Vale. Un CD de música. ¿Cómo no? Nunca se sabe lo que hay en la cabeza. Pues no, la verdad es que no. Y eso no me lo esperaba mucho. Pero bueno, tú sabrás. Toma esto en agradecimiento. A ver. ¿Qué me da? Vale. Medicina para la tripa. Y venga, ahora sí vamos a darle algo de comer. Fish and Cheat. Que no las ha probado. A ver si va a ser su... Algunos de sus alimentos mega favoritos. O super favoritos. Y no lo sabemos. Vale. Parece que sabía bien. Genial. Y bueno. Vamos a salir. Los dejamos allí. Y a ver. Los apartamentos que tienen ganas de jugar y demás. A ver. Lily tiene ganas de jugar. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué juego? Primero vamos a darle de comer. Un bocadillo para que nos dé más dinerillo. Ahí. Que se ponga toda loca. Bueno, tal vez podríamos haber dado un plátano. Como se ha quedado con hambre. Ahora se lo damos. A ver si es que me quedan. Y si no, pues compramos uno. ¿Y cuánto me da? Debe ser su alimento. A ver. Bueno. Vale. Venga, vamos a dar una canción. Pot. Ahí estamos. Y vamos a intentar darle también un plátano. A ver si tiene... Están aquí los plátanos. Aquí. Además tengo bastantes. Con que... Perfecto. Genial. Venga, ahí, ahí. ¡Oh! Ha visto la luz. ¡Hasta luego! Ahí se va al espacio. Madre mía, eh. Que subidor les da la fruta. Si es que ya lo dicen. Que disfrutes la fruta. Parece esto aquí un comercial. Y bueno. A ver ahora si nos dice lo que quería. Que además he dicho que quería jugar. Pero no quería jugar. Lo que tenía era un problema. A ver. Ahora. Pues no lo sé. Vale. Pues nada. Se va a hablar con mi marido. Con el que he tenido 40 hijos. Y a ver. Tito, tito, tito. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y tú? Yo también bien. Guay. Sí. Chupi. Bueno, ahí están hablando. ¿Se iban bien o no? Y... Vale. Se han caído bien. Ahí. Haciendo amistades en la isla. Todos, amiguitos. Y... Ha salido todo bien. Genial. He hecho muy buenas migas. Así que me he hecho amigas hoy. Vale, perfecto. Y subimos de nivel. Con que le voy a dar ahora... Un objeto. Una caña de pescar. Para que se vaya a pescar. Ahí, ahí. Y coja pececitos. A ver qué nos da. Un péndulo. Bueno. Vamos a ver qué más problemas tienen. Acqua. Vamos a ver qué le pasa a Acqua. Pobresilla. A ver. Primero le va a dar buey. Que coma algo con el estómago vacío. Mal. Así que nada. Llenarlo. Parece que sabía bien. Y ahora sí que vamos a ver cuál es su problema. Creo que Makoto quiere ser amiga mía. Pues seguro que sí. No cuesta nada probarlo. Y además es majísima. Es un encanto. Con que Ale. Ahí está tan feliz ella. Salta que se salta. Buey. A ver qué pasa. Y bien. Bueno. Ahí va a abrir la puerta. Ahí Acqua. Bueno. A ver. Tito, 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 tito. Bien. ¿Se han llevado bien? Pues perfecto. Otra. Más amigas. Tenemos aquí en la isla. Y ha salido todo bien. Guay. ¿Qué me darás ahora? A ver, a ver. ¿Qué me vas a dar? Subimos de nivel. Vale. Pues le voy a dar un interior. Que yo creo que lo necesita. Y a ver cuál le pongo. Pues. El Asia. Toma. Para ti. Disfrútalo. Interior Asia moderna. Y vamos a verlo. A ver. Ahí está ella. Con las macetitas. Oye. Pues lo tiene todo muy bien. Cuidado. Hay que decirlo. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Bueno. Vendré. A ver si es verdad. Y a ver qué me das. ¿Qué me das? Una medicina para la tripa. Pues genial. Oye. Así sí que mola. Y a ver. Vamos a ver. A Macoto. ¿Qué te pasa? No lo sé. Parece que tiene un problemilla. Pero bueno. Pobrecilla. Tiene un hambre que no ve. A ver. Vamos a darle cordero. A ver si le gusta. Y bien. Vale. Parece que sabía muy bien. Pero no es de sus preferidos. Con que hay que seguir buscando. Y ahora veamos el problema. Se le ha quitado. Le hemos quitado los problemas. Su problema era que tenía hambre. Pobrecica. Jolín. Y bueno. A ver. A qué casa podemos ir. Vamos a ver a Rubén. Que está ahí. En compañía. Ha montado una fiesta. Y no me ha invitado. ¿Por qué? Por Dios. Madre mía. Qué hambre tiene también. Venga. Pues que le damos. Vamos a darle chuletas de cerdo. Y a ver si le gustan. Sí. Le han gustado. Parece que le ha encantado. Genial. Y mira. ¿Le podemos dar algo más? Vamos a darle. A ver. Berenjenas asadas. Que además le gusta la verdura. Vale. Ya está lleno. Y parece que sabía bien. Y subimos de nivel. Vale. Y. A ver. ¿Qué le puedo dar? Le damos ropa. Bueno. Le va a dar un sombrero mejor. A ver. ¿Qué tenemos? Tin, 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 tin. Le va a dar este. Así. A ver si le gusta. Un gorro. A rayas finas. Y bien. Vale. Gracias por ayudarme. Toma esto a cambio. Bien. Moneditas de oro. Y vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacerle que cocine. Hoy tengo aquí. Tengo aquí. Especialidades. Que no las había visto. Y vamos a hacer que cocine. ¿Vale? Vamos a darle una sartén. Vamos. Y a ver qué recetas nos hace. Muy bien. Y no tengo traje de cocinero. Tengo que mirarlo. Además es bien chulo, ¿eh? Mola un montón. Ay, mira, mira. ¡Qué arte! ¡Cómo se nota! Guay. Y bien. Minestrone. Plato de casa. Y bueno, ahí tenemos nuestra receta. Que la verdad es que mola un montón. Ha sido un placer. A ver. Vamos a ver si tenemos traje de cocinero. Se nos ha quedado ahí. Camisa. Conjunto. Vaquera. Colón. Duende. Fantasma. Heroína. Mago. Pues. De cocinero parece que no tengo. Esquimal. Años 20. Oh. Vaquera. Camarero. Gnomo. Oso. No tengo. ¿Y aquí? Aquí menos. Bueno. Hay de camarero. ¿Qué se lo podríamos poner? Si no hay de cocinero, pues camarero. Chófer. Marinero. Piloto. Vale. Pues no tengo. Pues venga. Vamos a ponerle el de camarero. Venga. Está más arriba. Aquí. Y le va a poner azul. Ay va que no me queda. Pues este. Venga. Y vamos a ponérselo. Aunque igual se cabrea. ¿Eh? No. Pues le ha gustado. Vale. Parece que le gusta. Perfecto. Vale. Vale. Pues así sí. A ver qué nos da. Una cesta de baño. La verdad es que siempre nos da lo mismo. A ver. ¿A quién podemos ver? Oh. Se ha dormido. Vamos a ver qué está soñando. Sí. Venga. Vamos a cotillear sus sueños. Oh. Está soñando que está haciendo ejercicio. ¿Ya? Espinacas. Ahora se pone ahí todo fuerte. Dale, 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 dale. Venga, venga, venga. ¿Me puedes? Madre mía. La furia de las espinacas. La verdad es que le han dado unas fuerzas tremendas. Así, así. Venga. Y vamos a cogerlas. Y vamos a ver. ¡Quítate! A ver. Mira, Mario tan está montando una fiesta y no me invitan, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver a Chequio, que encima tiene un problema. Madre mía, no me invitan a las fiestas. Me voy a hacer que colar las fiestas. Pues sí que hacía tiempo. Me alegro de verte. Vale. Vamos a ver. Vamos a darle de comer. El filete ruso era su preferido. Y a ver si queda. Sí. Venga, vamos a darle filete ruso. A ver que se ponga contento. Y nos faltará el mega favorito. El bailecito Mola Mogollón. ¡Bueee! Debe ser su alimento super favorito. Lo es. Subimos de nivel. Y a ver que le puedo dar. ¡Havy metal! ¡Bueee! Hay un rockero. Menos rockero, ¿no? Bueno, ya no tiene problema. Su problema era que tenía hambre. Me había equivocado. A ver. Y ahí tenemos a Laura, que está toda emocionada, que quiere jugar. Pues nada, vamos a jugar. Y luego a comer, ¿eh? Que te me estás quedando los huesos. No puede ser. Madre mía, la verdad es que tiene tos hambre. Se están quedando los huesos. ¿Linterna? ¡Linterna! ¡Sí! A ver. Una galleta. Esta es fácil. ¡Bien! ¡Galleta! Y a ver ahora. Una pera. Una pera. ¿Una pera? ¿Amarilla? ¡Yupi! Y a ver qué hemos ganado. Ahora nos lo enseñará. ¡Gracias! Voy a coger la grandota. Una... Un balón. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo quería el joyero. Vamos a darle albondiguillas, que están muy buenas. Además no ha probado nada. ¡Pobrecilla! No le he dado de comer nunca. Normal que adelgacen. Y encima no le gustan. Bueno, venga. Perdón. Ocho días te daré algo más bueno. Sí, ya verás cómo te gusta. ¡Ea, ea, ea! ¡Ja, ja! ¡Pobrecilla! Con el hambre que tenía y encima le doy algo que no le gustaba. Si es que no puede ser. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mira. Aquí tenemos a Gemma, la bruja de la... De la isla de destino. Trae con ganas de... Con ganas no. Que le pase algo. Pero vamos a darle Ratatouille. Ahí, que nos salga en el baile de la felicidad. Hoy están bailarines. A ver... ¿Dónde está? El Ratatouille este. Aquí. Venga, vamos a dárselo. Y bien. ¡Wow! Ahí está feliz. Y... ¡Yay! Vale. Ya ha comido. Debe de ser su alimento súper favorito. Y le vamos a dar algo más. Porque sigue teniendo hambre. Bueno, a ver. Objetos. A ver. Telefono móvil. Boseo. Tenis. Golf. Portátil. Manual de ballet. Cede ya tiene. Pues... Unas maracas. Y... ¿Qué quiere recuperar? El espejo. El espejito, espejito mágico. ¿Quién es la más bella del reino? Y bueno. A ver, a ver. ¿Qué nos da? Una moneda de plata. Genial. Y bueno. Hemos dicho que le íbamos a dar algo más. A ver. Ensalada de cornuayes. Empanada. Vale. ¿Le ha gustado? Parece que sabía bien. Vale. Y bueno. Vamos a salir. Y a ver a quién más tenemos. Acá. Que tiene ahí. Está en problema. Y ya. A ver. ¿Qué le pasa? Y si la podemos ayudar. Vamos a darle de comer. Bacalao. Que está aquí. Que está. Es pescadito el día. Vale. ¿Le ha gustado? Parece que sabía muy bien. Vale. Le ganamos dinerito. Y a ver. ¿Qué problema tiene? Lo que tengo en la barrera. Eh. Bueno. Sí. No tengo nada mejor que hacer. La verdad. ¡Wow! Tienes una ensalada. Ah no. Tienes el bacalao que te acabo de dar. ¿Cómo no? Ya sé que no es claro del otro mundo. Bueno. He visto cosas mejores. Pero bueno. También peores. Y a ver. Genkode. Que ya no es mi hámstercillo. Se cambió de ropa. Uy. Lo echo de menos. Gracias. Yo también. A ver. Uy va. Le tenía que haber dado de comer primero. Pero bueno. No pasa nada. Uy. ¿Quién será? Sí. Sí. Tienes que ir. Qué intrigante. A ver. ¿Qué es lo que pasa? A ver. ¡Ah! Es Jara. Esas coletitas son inconfundibles. Mira qué buena ella. ¡Oh! ¿Sabías que en el sótano del bloque? Nada. Olvídalo. Vaya. ¡Oh! ¿Para esto nos haces venir? ¡Oh! Se ha arrepentido. En el último momento. ¿Por qué? Pero bueno. ¿Quién sería? A ver. Tranquilo. Es inofensiva. Y venga. Vamos a darle de comer. A ver. Carne a la parrilla mismo. ¿Quién no la ha probado? Vale. Y gustar. Le gusta. Y subimos de nivel también. A ver. Que le puedo dar un objeto. Y le voy a dar. No sé. El CD. Para que baile. Y le voy a cambiar de ropa. Porque un jastercillo tiene que tener su jaula. Confirma. Vale. Ya está. Y bueno chicos. Voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like. Comentar. Compartir. Y tenemos de vuelta al jastercillo de la isla. Así que nada. Un besito a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.